¿Qué onda, manuta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, me presento, para quienes no me conozcan, me dicen todos Pachón, me llamo Julio, pero todos me dicen Pachón. Y hoy estamos con un nuevo juego para el canal, estamos con un juego impresionante también, que la verdad, hoy justo hoy me levanté. Y cuando voy checando los comentarios, me escribe Perla y me dice, Pachón, tienes que jugar el juego de Hamon Hoss en Roblox. Y yo dije, Hamon Hoss en Roblox, y ya me pasó el nombre, entonces aquí estamos en el juego de Impostor Hamon Hoss. Y vamos a probarlo, a ver qué tal nos va, la verdad que hoy es el primer contacto. Entonces vamos a ver a cómo va el juego, me imagino que va obviamente con las mismas dinámicas de Hamon Hoss, normalmente. De Hamon Hoss, no sé, me gusta decir esa palabra. Pero bueno, vamos a ver qué dice por acá. Están hablando como en portugués, escucho que lo me diga en portugués. Bueno, este es el primer contacto, vamos a cerrar esto, a ver qué es Settings. Tiempo de votación, ah, miren, tiempo de votación, 45 segundos, survival vision. Uno es más o menos muy parecido a, ah, es demasiado parecido a Hamon Hoss. Nada más que, lo que me gusta es que ya este, ya es como 3D, lo cual lo hace genial, no sé por qué me tocó el color rosa. A ver, Kill, ah, nos tocó ser, este, Impostores, a la primera. Vale, you are, Impostores. No me acuerdo con cuál vamos a, a ver, Tag, sabotear, a ver, no sé con cuál vamos a atacar. Entonces, uf, no lo entiendo muy bien. A ver, ¿qué es esto? Eh, Kill. Ah, puedo, aquí, si me acerco uno de ellos le puedo, este, hacer el Kill. A ver, vamos a hacerlo así, es que aquí hay otros. A ver, a ver, necesito que se vaya uno. Necesito que se vaya uno. No, no puedo hacerlo, a ver. A ver, aquí lo voy a hacer. Ahí está. Según yo, ya. A ver, a ver. Según yo ya. O no sé. Voy a probar igual, a ver qué pasa. Kill. Ah, ya, 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 ya entendí, ya, 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 ya entendí. Te acercas, le das ahí para, para hacer kills, y ya, tienes que correr, ¿no? O sea, es, obviamente que todo eso es como, todo en 3D, como es la habitación. No me acuerdo bien, es más o menos parecido. A ver, aquí, no, tengo que esperar cuánto tiempo. 8 segundos, oh vale, vale, vale No han visto nada Entonces voy bien, voy bien, voy bien Aquí creo que podemos hacer esto, a ver Ella uno, yo uno Ahí está, vale, vale Dead bad boy discovered Bien, aquí este Vamos a votar, no sé por qué piqué Pero vamos a votar, a ver qué pasa Vi que El El Verde Estaba sospechoso, vamos a culpar a El verde Vamos a culpar al sospechoso, pero bueno Me toca acá Naruto Grefg Y Ya, ya Quitamos a muchos, a ver Vi que el verde estaba sospechoso, yo solo puse Que el verde estaba sospechoso, el trocas Es corre, no les entiendo muy bien, azul Ah Ok, azul Ok, blue Blue Vamos a votar por el azul, yo me voy a librar, a ver Por azul Tiene tres votos Vaya, vaya O sea, de lo que cabe, nada más es entenderle Cómo te tienes que mover, cómo tienes que moverte por todo el El lugar, por la nave Y de ahí, inocente Era, él era inocente Quedan dos impostores más, no nos han descubierto Victoria Ni bien es el primer contacto que tenemos Y ya tenemos la victoria, eso está Muy bien, demasiado bien Sí, sí me siguió Vamos a movernos un poquito más por acá Tengo que descubrirlos A cada uno de ellos A ver, a ver Voy a seguir a uno No sé si sigo a este, no, creo que no Voy por este lado también, por la puerta A ver si abre la puerta No, no, puedo hacerlo A ver ¿Qué pasó ahora? A ver, vamos a ver Hola Maleni Maleni ¿Qué les digo? Ok, dinos A ver, a ver, a ver Ahorita no hay nadie, nada más son las sospechas Metido ojo Está ahí como que Que a ver Ok, dinos, ok A ver, Gabriel ¿Por Gabriel están votando por Gabriel? Pues bueno No sé, vamos a votarlo Igual para probar A ver qué tal Igual nos libramos Pero no No nos van a encontrar, creo Nos vemos como que muy Porque yo no soy Porque yo ya fui Impo Naruto ¿Quién es Naruto? ¿Por el morado? ¿Están votando? No, están votando por Por Gabriel Están votando por Gabriel Buena explicación Eso sí, eh Pero Se puede Desconfiar Bien Era inocente Gabriel era inocente Sí, obviamente Vamos por detrás de Maleni Vamos a Bueno, vamos a ver qué tal Vamos por esta puerta La cosa es nada más que te acostumbres un poquito a A la dinámica De moverte y todo eso Y ya de ahí Ya la agarras bien Entonces no hay problema por ello A ver Sabotaje Vamos a ver cómo hacemos el sabotaje Podemos sabotear la luz Ah, la luz te queda hasta allá Tenemos que ir hasta allá para sabotearla A ver, a ver, a ver A ver Vale, estamos cerca Estamos cerca Es por acá O sea, si nos acercamos acá Podemos sabotear la luz ¿Cómo la saboteamos? A ver, saboteamos Ahí está Según yo ya la saboteé Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cierto, ¿qué pasó? Fue el blue ¿Por qué estás seguro? ¿Por qué estás seguro? ¿Lo vi? ¿En serio? Bueno Bueno, supongo que nuestro amigo Mide Dogo Pues ya no lo podemos Este, librar Ya Ya se jodió Sí No soy yo No soy yo Yo pienso Que Que fue El No sé No sé por quién votar A ver, amarillo Por el azul Por el Naranja Voy a decir por el naranja A ver qué tal De todas formas Este Ya le dieron los votos A mi Dogo Ah, bueno No voté No voté Inocente ¿Votaron a Malini? ¿Votaron a Malini? ¿What? Aquí sí que está rápido A las vivas Bien, vamos a ver Podemos sabotear algo Sabotaje A ver La Wi-Fi Vamos a abrir por acá Con el E Con el E Esto es como interactuamos Vamos a interactuar otra vez Vale, vale No encuentro a nadie Pero nos vamos a la zona Para sabotear esa parte Aquí es de que Te tienes que acercar a la zona Para sabotearlo Pienso A ver Según yo ya saboteé Ahí está Ah, ya Con task Tengo que darle task Para sabotear ¿Y acá? No, ¿qué hay acá? Bueno, abrí las puertas Vamos a buscar a otros más Por este lado A ver Por estos túneles Me puedo meter sin que me vean Yo creo que sí ¿Puedo meterte? A ver No, no, no Te puedes meter No me puedo meter No, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Paneles Las tareas No sé cómo se hacen las tareas Bueno, no he investigado A ver ¿Me puedo meter por aquí? ¿Qué pasó? Victoria Otra vez ganamos Está bien Otra vez ganamos No me voten No soy Yo, a mí jamás Me van a tocar ¿Qué onda, Lalo? Vale Da buenas explicaciones Reactor Reacer reactor Ah, vale, vale, vale Ya me está explicando un poquito Bien, nos acercamos Yo creo que No conozco bien el mapa Entonces no sé si hay más mapas Porque no sé si este juego salió apenas Entonces Desconozco A ver, aquí No Crutch A ver Puedo agacharme Yo no sabía que se podía agachar Pero bueno, vamos a entrar aquí Esta es como que Esta es como que la zona de A ver, aquí Ah, vale, vale, vale Tenemos que Tengo que cliquearle Mantenerle presionado Para activar el reactor Bueno, para resetear el reactor Y ya se está completando las tareas Eso está bien Ya le voy entendiendo Pero yo quería otro color Bien, tarea completada Voy a esquipear No vi nada Voy a esquipear No, no, no Para nada Si, ¿quién? No Bueno, ya votaron por turnado Green Pues el verde Creo que ya lo encontraron Puede ser que sea el verde ¿Quién? Eh, yo no soy Eh, banda Vale Eh Yo esquipearé Porque la verdad No vi Nada La verdad no vi nada Entonces pues no sé qué onda Bueno, ya, ya esquipeé Dos votaron ya por turnado A ver si lo sacan Eh, yo igual Sí, sí Pues es que no, no, no vi nada A ver No one was Bien, no sacaron a nadie No sacaron a nadie Bien, quedan todavía dos impostores Y Vamos bien Vamos bien Recuerden darle su like Bandita Por cierto También me dijeron que jugara el juego de Oxxo Que lo voy a jugar también Y uno de Pinball me dijeron también Igual también voy a jugar Igual un montón de juegos que voy a probar obviamente Y ya se acerca el fin de temporada de Robire Todavía seguimos con Bloxbor Entonces todavía hay más, mucho para más El fin de temporada no significa que ya vaya a terminar Obviamente es como un pequeño descanso, receso Y volveré con más pilas de energías Obviamente que con otro personaje Uno, uno muy chévere Me quiero inventar un personaje muy chévere Quiero hacerlo uno Con una buena historia, un buen diálogo Ya que pues obviamente que Jugué por primera vez Robile Me ha encantado Que pues al principio no sabía qué hacer Entonces ahorita ya Ya, ya sabré qué realizar Bien, ya estamos aquí Uh, a ver Vámonos por el otro lado Tenemos tareas completadas Probablemente podemos acompletar el nivel Y ganar Acompletando todas las tareas Aquí hay otra tarea más Aquí sí es de buscar las tareas Aquí ya no Las puedes ver en el mapa O tal vez sí A ver Esta ya está realizada Ya Vamos por otro lado Este como tengo aquí la base de la cámara Por eso como que me Tengo que asomarme Defez, impostor, win Uh No sé si son las dos kills O tres kills Ahora vamos con otra partida más Eh Dato curioso No me gusta el rosa Personal O sea, obviamente no me gusta el rosa Tengo una playera Una única camisa rosa Nada más Pero no me gusta Mi color favorito Pues es el El rojo Y a veces lo combino con Bueno, también el negro Kills Ah, uy, no, no, no Por poco y Por poco y Me llevo a alguien, eh Por poco y cometo el error No me había dado cuenta Que era yo este Impostor Vamos a sabotear Vamos a la luz Creo que la luz es lo más padre No he visto si se apagan las luces Como tal Como tal no he visto Pero vamos a intentarlo A ver Vamos a acercarnos a la zona de De iluminación Que es por acá Debo de aprendérmelo bien Ahora sí Vamos a sabotear Vale, vale, vale Ya está saboteado Voy a esperarlos Voy a hacer así como que Voy a componer las cosas A ver Vale, vale, vale Creo que me voy a acercar así como que Uh, vale, vale Vamos a repararlo Vale, vale, vale No, no, no puedo No puedo Atácalo, atácalo, atácalo Atácalo, atácalo, atácalo Corre, corre, corre No, corre, corre Lalo, lalo, lalo Ven acá, ven acá Agárralo Se me escapó Se me escapó Se me escapó Atácalo, atácalo Sí lo agarras Sí lo agarras Sí lo agarras Ahí está Sí le di, sí le di Ah, tengo que darle Varias veces Oh, vaya Corre, corre, corre Sí Aquí es de De acuchillerlo cada rato Está guapo eso Está guapo Vente, métete, métete Métete, métete Vente, vente, vente Ah, vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Esta es como una zona Donde te puedes ocultar Pero, a ver La cosa es cómo salir La cosa es cómo salir A ver Levantate Que nadie te vea Nadie te vea No, miren, miren Quién tengo acá Miren quién tengo acá Adiós Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vámonos Uy, eso está súper bien A ver qué pasó Voy a fingir Bueno, vamos a ver qué tal Eh ¿Qué pasó? Vamos a ver Voy a fingir qué pasó A ver qué pasó Qué pasó, qué pasó Eh, solamente quedan Tres Quedan tres Con Alpha Master estoy A ver qué hice ¿Quién fue? No vi nada Daré Skip Voy a skipear Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien A ver, a ver Qué procede Espero que skippen Ay, me pica la nariz No sé por qué Yo voté A A lo Yolo ¿Quién es? A ver Alpha Master Pues igual Si está votando a lo Yolo Pues voy a votar a lo Yolo Entonces A ver Yo voté a lo Yolo No sé Pues igual Vamos a Es que vi a Pachón Este No, yo Estaba Eh Haciendo Tareas Pero por accidente Voté a Naruto Vale Ganamos Ganamos chicos Y bueno Wanta Dejaremos hasta aquí Este video de hoy Este primer contacto En Hamon House En Roblox La verdad Se me hace muy divertido Entretenido Yo creo que era para la próxima Voy a invitar a este A mis amigos Será muy increíble Y pues sin más que decir Si te gustó el video Regálame un super like Para seguir subiendo más Sobre Hamon House Y pues nos vemos en la próxima Está super me divertí Está muy bien Muy bien